El Rosario es la mejor síntesis del Evangelio de Jesús. Por medio del Santo Rosario, evangelizamos. Si llego a perder la visión, yo no podré volver a contemplar a la Santísima Virgen. Yo muchas veces venía, pero no podía ni rezar, ni hacer oración, ni nada, sino llorarle. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, después de los 25 días prácticamente salí del coma. Yo le doy gracias a Papito Dios y a la Virgen Santa porque el cirujano y los doctores ya no le daban más vida a mi esposo ni a mis hijos. Si ella me dio esa gran oportunidad, la segunda oportunidad en mi vida es para mejorar mi consciente con Dios y con todo ser humano. La Virgen María le entregó a Santo Domingo el Rosario. Y le dijo, Domingo, ve y predica mi Rosario. Es que el Rosario es la mejor síntesis del Evangelio de Jesús. Por medio del Santo Rosario, evangelizamos. Pero entendamos que el Santo Rosario no es una repetición de palabras, sino que es ante todo la meditación con María de los misterios de Cristo. Eso nos permite adentrarnos en el misterio de Jesús para poderlo hacer vida en nuestra existencia. Por eso aquí le damos mucha importancia al Santo Rosario antes de cada Eucaristía, invitando a la gente a que reconozca que el Rosario es el gran tesoro que debemos recuperar, sobre todo en el rezo en familia, que es el que mantiene siempre unida a la familia. La Virgen para mí ha sido el centro fundamental y me he puesto a sus órdenes de ella y ella me ha venido guiando. Feliz por haber estado con ella, porque ella es la que me ha dado todo y me ha ayudado a esta vida religiosa. Ahí estoy sirviéndole. Lo poco que me quedan de mis años, creo que los pasaré al pie de ella. Escogí venir a Chiquinquirá, que la considero mi casa materna. Hace 63 años estoy viniendo desde niño con los padres dominicos a visitar a la Virgen, a expresarle a ella el amor que aprendí en el hogar. Porque precisamente uno sabe que lo que uno es, se debe a su hogar, a su familia. Pues yo soy albañil, soy maestro de construcción y mi vida pasaba muy normal. Y a partir de ese accidente que tuve de salud, mi vida se partió en dos. Pues mire, eso fue hace ocho años. El 30 de diciembre me di un corrientazo de acá a acá y se me taparon las carióticas izquierdas y quedé inválido. O sea, no tenía movilidad en la mano, no podía mover la pierna derecha y la boca la tenía torcida y ahí fue el acabose total para mi vida porque se derrumbó. Se derrumbó. Yo era un tipo muy... O sea, era un tipo... Yo era un tipo muy creyente. Yo decía, pero ¿por qué Virgen del Rosario? Porque a mí tiene que sucederme esto. Yo hace unos seis, siete años venía con un dolor muy fuerte de cabeza. Me olía todos los días la cabeza, tomé medicamentos, me hacían exámenes, no me descubría nada al fin. Me ordenaron una resonancia magnética. En la resonancia magnética resultó un tumor maligno en la silla turca. Y los especialistas que vieron esa resonancia me dijeron que me iban a dar un plazo de un año a ver si ese tumor crecía. De todas maneras, yo iba a perder la visión totalmente. Imagínense lo que es pensar uno que va a quedar sin visión. Para mí fue terrible. A ver, yo me dio cáncer en el ovario derecho, pero me hizo una estátesis en todo el estómago. Me tuvieron que hacer ocho cirugías. Me sacaron totalmente todo por dentro. Duré 20 días, prácticamente casi 25 días en coma, con muerte a celebrar, con vida artificial. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Después de los 25 días, prácticamente salí del coma. Yo le doy gracias a Papito Dios y a la Virgen Santa porque si yo no hubiera despertado del coma, a mí me hubiera tenido que desconectar. Yo tengo una hija hace 37 años. Entonces, ella le dio una enfermedad de poliomielitis. Yo se la traje a la Virgen de Rodillas. Le pedí que si mi niña no volvía a caminar, pues que hiciera su voluntad, porque toda la vida sufriendo con la niña. Entonces, resulta que tenía cita a los dos meses. Y cuando la llevé, la niña ya caminaba. Pues caminaba un poquito de caída, pero caminaba. Le hicieron una junta médica. El especialista dijo, ¿aquí qué pasó? Me dijo, ¿qué le diste? Yo le dije, no, yo la llevé a la Virgen de Rodillas, yo se la regalé. Yo le dije, no, yo la llevé a la Virgen de Rodillas, yo se la regalé. El lienzo lo manda a pintar Fray Andrés de Jaraque, en la ciudad de Tunja, a un español, que ya conocía bien la Virgen de Rosario, porque tenían una obra muy bonita en madera. Además de eso, el lienzo es pintado en tintes vegetales, arbustos y flores de aquella época, pero más tintes de la tierra. Y de ahí, pues la importancia, porque ella viene a evangelizar, ¿no? Como encomienda. Entonces, empiezan a evangelizar, ¿no? El encomendero, que es dominico. Entonces, empieza esa misión de evangelización en este sector de solo nativos, en la ciudad de Suta Marchand. Pero ellos también tienen que seguir evangelizando más sectores y tienen que ir a bien, pues, delimitando otras funciones, ¿no? Ya de la colonización. Pero ellos, de pronto, en el momento no caen en cuenta que no dejan a alguien a cargo del lienzo sagrado, hoy en día. Entonces, el lienzo lo dejan en una casa, pero también en la humedad, el cambio de clima. Todo esto lleva a que el lienzo se deteriore. Y además de eso, lo utilizaron como utensilio para secar granos. Entonces, obvio, pues el lienzo se empieza a descomponer, a desteñir, en nuestras palabras hoy en día. Y el lienzo pierde su totalidad del color. Entonces, la señora Catalina se da cuenta. Ella es la que dice que esta tela es muy importante y que la habían hecho los nativos en esa época. Entonces, ella sí le da la importancia. Entonces, coloca una estera, pero en eso también llega María Ramos. En esos días llega María Ramos. Y ellas muy devotas, pues, le piden permiso al encomender y al fraile para colocar una esterita para que fuera adecuado el lienzo, pero en ese momento no se veía nada. Entonces, ella con ese amor fial a la Virgen y a Dios, pues, colocan el lienzo y ellas empiezan a hacer muchas frases, a orar. María Ramos un día dijo, ¿hasta cuándo, Rosa del Cielo, estarás escondida? Y para nosotros es muy importante, por eso la fecha del 26 de diciembre de 1586, cuando se renueva en la misericordia de Dios nuestro lienzo sagrado. Ellos ven que el día 26 de diciembre de 1586, el indio Miguelito, a través de toda la enseñanza, en formación, en oraciones, la india Isabel dice que se está incendiando la choza de mi señora. Entonces, aquí hay que aclarar que el amor verdadero es lo que prima ante este prodigio de milagro. Y que el sitio donde se renovó Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, hoy en día hay un pozo, pero ese es un testimonio grande porque venían muchos fieles a buscar a la Virgen y que el milagro, que el milagro, que dónde está. Entonces, hacia ese amor, pues, ellos llevaban un testimonio de fe de ellos, que había sido el lugar de la misericordia de Dios tocado por él. Entonces, llevan un poquito de tierra. En el momento del milagro, Dios renueva esa la Virgen y al niño Jesús, pero en lo más sencillo posible, en la humildad posible a los hombres. Entonces, cuando hablamos de renovación, es que las fisuras del lienzo, maltratado y desteñido, empieza a brotar esa luz y a cerrarse alguna de estas fisuras y empieza a tener vida, porque el lienzo es como si lo acabaran de pintar, ¿sí? Pero aquí ya el que lo pinta es Dios en su misericordia a los hombres. Entonces, los rayos de luz que salen del lienzo y así, pues, nuestro lienzo, que tiene una evangelización muy grande en la época de la colonización. Gracias por ver el video. En este lugar, María Ramos, quien fue la que trajo la imagen deshecha de Suta Marchand, a este lugar donde ella tenía su casa, su chocita, aquí le hizo su altar. Y después del milagro, cuando la gente quería venir a sentir esa presencia renovadora, llevaba tierra, tierra. Y de tanto que, pues, como había muchas personas que venían por esa devoción, empezó a brotar ya el agua. Desde esa época, 400 años más o menos, nunca se ha secado este pozo, siempre. Y, pues, la gente sigue viniendo, llevando el agüita, porque, pues, obviamente es muy milagrosa, ¿sí? El altar de la iglesia, de esta parroquia, está sobre el pozo. Esta parroquia lleva 429 años de fundada. Y, pues, digamos, aquí, en este lugar, era, pues, digamos, un caserío. Funcionaba un caserío indígena donde vivía precisamente María Ramos, a la cual el lienzo milagroso se le renovó a ella. Mucha gente del campo, en estos momentos que necesitaban agua, venían, llevaban en una vasija el agua, que llaman ellos un calabazo, y lo sembraban en la finca, en cierto lugar, y al poco tiempo empezaba a brotar el agua. Este cuadro se mandó pintar posteriormente ya el cuadro, digamos, original que reposa en la basílica, puesto que aquí no podía quedar, digamos, en este templo, pues, la imagen de la Virgen. Y por esa misma razón, pues, se llevó, digamos, a esa veneración, de la cual este cuadro, pues, ya ha ido a varios lugares, que precisamente fue en 1913, donde lo llevaron a Río Negro, Santander, y ahí fue donde, pues, ahí hubo una pelea, un borracho, pues, llegó de manera, digamos, agresiva. Por eso está como demarcado, pues, de esa situación, pues, bochornosa que se presentó. Bueno, el Templo de la Renovación se construye para la veneración y el culto a la Santísima Virgen. Es proclamada como patrona de estos alrededores, pero ese templo está construido en un sitio que es muy inestable. Entonces, soporta prácticamente siete temblores, y los siete temblores de ese templo va al suelo. Para 1795 llega a la territorio de Nueva Granada el fraile Capuchino Domingo de Petrés. Él viene en un grupo de 15 como fraile Lego, como cooperador, y es el primer arquitecto que llega al territorio de la Nueva Granada y termina construyendo la Basílica de Nuestra Señora. La Basílica, más o menos, se termina en la construcción para 1820-23, y en obra negra, ¿no? De ahí en adelante se ven... Es un periodo de tiempo donde se emplea para conseguir los recursos, para adornarla, y para 1904 se empieza a pensar en la construcción del altar de Nuestra Señora. La Basílica de Nuestra Señora Ella es acompañada del Niño Jesús, la Virgen María como tal, y también de sus dos santos, ¿no? San Antonio de Padua y San Andrés. Bueno, el Rosario Amarillo es una ofrenda de los peregrinos de aquella época que vieron gustosamente regalarle a la Madre del Cielo un rosario, pero también porque la tarea angelizadora de los dominicos frailes tiene a bien el Santo Rosario. El Rosario Blanco se lo trae su santidad Juan Pablo II como muestra de su amor fiel a la Madre de Dios, y en este caso la Reina Patrona de Colombia. San Andrés Apóstol es hermano de Pedro, el apóstol. Él tiene una cruz, lo caracteriza, pero es una X, y a él le conocemos la cruz de San Andrés. Y también tiene la Biblia, porque a través de la Biblia, la Biblia nos habla de Jesús y esa palabra de salvación. Y San Antonio de Padua, que San Antonio de Padua es un fraile, ¿sí? Y es un fraile franciscano, y este fraile era muy amoroso a escribir de Dios, ¿sí? Era un enamorado de Dios. Y la Sagrada Escritura, porque él se veía fascinado a través de lo que él leía y lo que él podía, con la unción del Espíritu Santo, escribir a través, para poder ser salvados también nosotros, porque deja muchos documentos a la Iglesia, aportes. El significado de la Luna es porque ella es la reina del universo, ¿cierto? Porque habían, pues, de los astros, como las estrellas y la luna. Por eso se tiene en cuenta la luna a sus pies. Las nubes es porque recordemos que Santo Domingo de Guzmán, que es el padre de la Orden de los Dominicos, él tuvo esa revelación en el sueño, ¿sí? En el sueño veía a la Virgen del Rosario en unas nubes, que llega ese sueño y le entrega el Santo Rosario para misionar. Y la Cofradía Dominicana tiene a bien ese amor fial, constante, porque ellos nos enseñan a la devoción al Rosario, como el escudo protector que nos da Dios a través de María. Vamos a hablar de la Rosa, porque la Rosa es ese momento que yo dije, la Rosa de los Cielos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo Rosa del Cielo? Es recordando a María Ramos y la evangelización que hicieron los Dominicos, pero en la Rosa de los Cielos, que es el primer título que recibe cuando es el milagro de renovación de nuestro lienzo sagrado. Los rayos de luz es recordando el 26 de diciembre, los rayos de la misericordia del Padre. Pues para resaltarle la importancia de reina y patrona de Colombia, debe llevar el paballón nacional y los colores que es amarillo, azul y rojo, porque siendo la reina, pues se hizo acople en el marco, necesariamente nuestros colores que nos identifican como patria. La Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia, porque es la más fuerte advocación y la más fuerte manifestación de qué ha sucedido en este territorio. En su momento, para Fray Andrés Hadraque, los libros eran muy escasos. Entonces, una manera de dar catequesis era tener algo que proyectarle al pueblo de Dios. Para 1917, que sale la bula de que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá será la patrona y reina de Colombia. Esa fiesta se celebra para 1919. Hace unos años se construyó aquí, al lado de la Basílica, la Capilla de la Reconciliación. Esto se hizo fundamentalmente porque el santuario es un lugar donde llega mucho peregrino y lo principal para los peregrinos al venir aquí al santuario es renovarse. Ellos entienden que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se renovó milagrosamente en el año de 1586. Nosotros insistimos en un principio y es que el Santuario Mariano Nacional es un santuario de reconciliación. Primero, es la casa de todos los colombianos porque es la casa de la mamá y en la casa de toda mamá es la casa de los hijos. Entonces, para todos nuestros hermanos colombianos, para todos los católicos, los cristianos, los que aman a Dios, esta es ante todo una casa de bendición. Y como tal hay que venir dispuesto. No es solamente venir a admirar la belleza del templo, sino también es venir a admirar la belleza de la fe que se nos da, que se ha quedado con nosotros. Es también venir a valorar la providencia de Dios a través de la imagen de María, nuestra madre, porque para nosotros es una providencia de Dios. El santuario desarrolla algunas actividades de carácter social. Nosotros atendemos grupos de familias, de desplazados, ayudamos a mujeres cabeza de familia. Tenemos una obra social que es un colegio en el cual se le brinda educación de alta calidad a niños a un precio muy módico y también una labor social a través de las emisoras Reina de Colombia 870 AM y 92.6 FM. Así como María se renovó en su cuadro, así también nosotros que hemos mancillado el rostro de Dios en nosotros por el pecado, lo purifiquemos, lo renovemos por medio del sacramento de la misericordia. Me levanto de rodillas, le doy las gracias. Me acuesto de rodillas, le doy las gracias. Gracias, porque ella me ha hecho muchos, muchos milagros. María está con nosotros, porque míreme a mí, después de tenerme inválido, me devolvió la vida. Me devolvió la vida y eso le agradezco a ella por siempre. No tiene nada. Desapareció. Yo me ataqué a llorar. Salí de ese consultorio llorando, pero de alegría llegué. Cogí el bus y llegué aquí al santuario a darle gracias a la Santísima Biblia, porque ella hizo ese milagro. Nosotros simplemente estamos como ministros de Cristo, reconciliador y misericordioso, perdonando y difundiendo ese amor a todos los que con humildad vienen a confesar sus pecados. Gracias. 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 Gracias.